Buen día, amado maestro. Son las siete menos cuarto de la mañana y me he demorado un poco en responder para poder tener el aire suficiente para hablar. Ya sé, eres Yeshua. Te doy la bienvenida. Hace rato que no hablo contigo y quedo esperando. Sí, mi querida compañera y amiga. Es hace rato que no transmito mensajes, lo cual se debe en la mayor parte a tu estado de salud. Y algo quiero mencionar acá que en realidad se diría que no tiene que ver con la canalización, pero no sé en qué otra forma comentártelo. Hace mucho tiempo atrás, vos tenías en tu mesita de luz un pequeño grabadorcito con el cual podías recibir un mensaje de noche. Yo sé que a lo mejor el sonido no es tan bueno, pero se entendía perfectamente. Y te pido que lo pongas en uso otra vez, porque sé que físicamente tendrías que estar acostada, no tendrías que hacer el esfuerzo de venir a la computadora para conectarte conmigo. Pero sin embargo, hay mensajes que preferimos darlos a través tuyo y no de otra persona. Así que si es posible, probalos si sigue funcionando y empezá a usarlo otra vez hasta que tu salud se haya restablecido totalmente y puedas volver a un ritmo de trabajo, digamos, más normal. El motivo de mi mensaje hoy en día es felicitarte por un lado por no haberte dejado arrastrar con el ir y venir de lo que va a suceder el día sábado en las Olimpiadas. Tal como muchas otras veces hemos mencionado, no queremos usarte como canal ni para dar fechas ni cosas por el estilo que después no podemos cumplir. Acá vos misma te has, se puede decir, sentido tirado de un lado o de otro, mensajes que se va a hacer la gran presentación el sábado, otros mensajes anulando eso. Y yo en ese sentido quiero comunicar a todos mis hermanos humanos, no se dejen influenciar por estos mensajes. Porque nosotros el día que nos vamos a presentar, no lo vamos a hacer con bombos y flautillos. Ya en gran parte estamos pisando el planeta Tierra. Además, nuestra intención, los que, digamos, trabajamos para el Padre y estamos todavía, lo que ustedes dirían, del otro lado del velo, no somos payasos, no queremos presentarnos como tales. Cumplimos, hacemos todo el trabajo posible y más que eso. Y cuando haya necesidad, nos veremos con ustedes cara a cara. Pero no queremos que esto se convierta en una especie de circo. Entonces, quiero recalcar acá nuevamente, a través tuyo, que de parte nuestra no se va a producir esa gran presentación que están anunciando. Lamentablemente, con este tipo de anuncio ponen en duda a muchos que son trabajadores de la luz y a mucha más gente que no lo es. Porque si después no se produce, otra vez, ah, nos prometen cosas y fallan y no las pueden realizar. No, ni las hemos prometido, ni las hemos querido hacer. Nosotros procedemos con toda seriedad, con todo amor. Y nuestra finalidad es ayudarles a ustedes y a la Madre Tierra. Lo que hoy podría ser esa enorme fiesta se hará el día en que estaremos unidos, en que celebraremos nuestro encuentro de nuevo después de tantos tiempos. Ahí sí vamos a celebrar y vamos a ser buenos anfitriones, les puedo asegurar. Pero no en una forma así, que lamentablemente siempre puede producir a inconvenientes, a líos, a malas interpretaciones y, mucho peor aún, a esperanzas que después no se cumplen. Este mensaje tenía que ser dado por vos, porque sabemos que los mensajes tuyos saben que no hay vueltas. No te transmitimos mensajes que un momento sí, que otro momento no. En todo el tiempo nos hemos atendido a ello. En todo el tiempo nos hemos mantenido firmes de usarte como canal, pero no para malas interpretaciones. Querida amiga, haz todo lo posible de tu parte para reponer tu salud lo antes posible. Igualmente agradezco, a pesar de no sentirte bien, el presentarte. Y pensá en lo del grabadorcito, quizás se facilite un poco más, porque con el movimiento que hay, el movimiento energético, es muy posible que tengamos que transmitir mayor cantidad de informes nuevamente. Les mando a ustedes, mi gran amor, y créanme hermanos, lamento por cada uno de ustedes que va a quedar decepcionado, desilusionado, cuestionándose qué es lo que pasa. Hacemos todo lo posible para que el contacto real se haga lo antes posible. Les mando todo mi amor. Yo soy Yeshua, eso es Manuel Sonanda, príncipe planetario. Gracias, maestro. Gracias por seguirme considerando merecedora de este tipo de mensajes. Gracias. Gracias. Gracias.